Hola amigos bienvenidos a Vamos al Chile El día de hoy vamos a ver las 10 maneras diferentes de como Floyd Mayweather Jr. nos presume su dinero Aquí vean tremendo masajito ahí con Justin Bieber nada más Vean ahí como le masajean los pies y por supuesto ahí con su amigo el cantante canadiense En la número 9 vean nada más increíble ahí Baile a primera vista Este carnal consintiéndose ahí con tremendas muñecas Ahí visitando no sé si será un table dance o no Pero vean nada más como se consiente este morenazo de fuego En la número 8 vean que limosina tiene este brother Aquí vemos saliendo Le abre la puerta por supuesto ahí su chofer Y vean nada más como cena este carnal en su jacuzzi Ahí cena exóticas, frutas de distintos países En la número 7 la verdad tiene tanto dinero que no sé ni que carros son estos Pero se ve la verdad carrazos este carnal Los que tiene en su estacionamiento de una de sus tantas mansiones Vean nada más increíbles modelos Y vean nada más después ahí el video que hizo manejando este bonito carro convertible Vean nada más señores, amigas, niños, niñas Quiero ser como él y vean nada más increíble Del lado derecho ese Ferrari y del lado izquierdo ese Mercedes En la número 6 vean cuántas maletas este señor hace para poder viajar a una pelea Van nada más fácil 30 maletas de equipaje Yo creo que más fácil 40 No, este carnal increíble cuánto dinero tiene En la número 5 vean cómo duerme en sus vuelos de avión Por supuesto avión privado van nada más Que lindo durmiendo ahí Floyd McWater Jr. Increíble, no hay que gritarlo vayamos a despertar Tremenda camota ahí en su avión privado En la número 4 otro medio de transporte que tiene Su yate van nada más ahí dando el paseo en alguna playa del mundo Y vean esta imagen que nos va a mostrar Vean nada más ahí sus camastros y su jacuzzi Ahí con una hermosa vista de esa ciudad Al parecer supongo que debe ser Chicago En la número 3 vean este carnal ahí posteando Que le fue mal y con tremendos paquetes de dinero, euros y todo Y para él pues bueno fue una mala noche En la número 2 van nada más ahí probándose sus relojes Y tiene ahí obviamente a su novia y otra amiga contando todos los dineros Otra forma, otra manera de que nos muestra sus millones de dólares Y la número 1 va nada más increíble No, esto no lo puedo creer Toda una mesa llena de billetes de diferentes partes del mundo Y en su mayoría de 100 dólares señores De esta manera nosotros arrancamos Vamos al Chile